Viva presenta Viva presenta Eso está reventado La batería fecal se mete dentro de la casa Están adentro de la casa y así es Hicieron un llamado a las autoridades competentes Para que resuelvan esta problemática La cual enfrentan desde hace un año Elianta, ¿alguna pregunta? Sí, Jenny, complicada la situación ¿Cómo están haciendo con los niños? ¿Se ha presentado algún tipo de brote de enfermedad? Así es, Elianta Denunciaron brotes de enfermedades respiratorias Y de la piel Especialmente los niños son los afectados Así es, Jenny Y en otro tema entiendo que hubo una feria de empleo en Santiago Así es, Elianta El Instituto de Formación Técnico Profesional Llevó a cabo en el día de hoy Una feria de empleos 50 plazas de trabajo En la empresa de zonas Francas Swisher Dominicana En el área de mecánica industrial Durante el proceso De reclutamiento participaron alrededor De 150 jóvenes Elianta Bien, Jenny, muchísimas gracias Por la información Nosotros de inmediato Vamos a viajar a San Francisco de Macorís Allí se encuentra nuestro compañero Miguel Montilla Miguel, muy buenas noches Denuncias un poco delicadas Las que realizaron hoy Ex empleados del ayuntamiento Quienes denuncian Que fueron agredidos por agentes Cuando se realizaban Una protesta Coméntanos Buenas noches, Elianta Ex empleados del ayuntamiento municipal Protestaban en el día de hoy Como lo han hecho En las últimas semanas Cada miércoles Exigiendo el pago De sus prestaciones laborales En ese momento de la protesta En el cabildo municipal Miembros de la seguridad De la alcaldía Se abalanzaron contra estos Cuando intentaron subir Al consejo de regidores Impidiéndoles el paso Lo que originó una trifulca Entre trompadas y discusiones Escuchemos lo que dijeron Algunos de los ex empleados Específicamente que nos paguen ese dinero Que nos lo ganamos Ellos dicen que fue botella Y es una defensa en filosofía Un señor pintado de ángel Engañó en una elección extraña Confundió a un pueblo Y el pueblo lo eligió Elianta, ¿alguna pregunta? Sí, Miguel ¿Qué van a hacer ahora Con esta situación? Bueno, los empleados Han venido realizando Diversas actividades Entre ellas Los ex empleados Entre ellas Piquetes, marchas Y dijeron Que continuarán Con estas jornadas Hasta tanto se les pague Tanto el sueldo de Navidad Como sus prestaciones laborales Miguel Antes de finalizar contigo Entiendo que hay gran preocupación En la comunidad Por el repunte De los índices de inseguridad En horas de la noche Del día de ayer Asesinaron a un joven Dentro de su casa Así es, Elianta Aquí en San Francisco De Macorís Ha vuelto a resurgir La violencia Y los índices De criminalidad Aunque dicen Las autoridades policiales Han disminuido En el día de ayer Ángel Enrique Abreu De 35 años Fue asesinado a tiros Cuando se encontraba En su residencia Durmiendo Y dos personas Penetraron Además Hiriendo a su padre Para despojarlos De sus pertenencias Escuchemos Lo que dijeron Los afectados Y residentes De la zona Estaban en la casa Ellos entraron Ya tú sabes Y cuando entraron A mí me dijeron Fue un tiro Un cachazo Que me dieron Una delincuencia Que uno Le da temor Casimente Salía a las 6 de la mañana Elianta ¿Alguna pregunta? No Miguel Muchísimas gracias Por la información Nosotros nos vamos A ir rápidamente A Dajabón Allí se encuentra Nuestro compañero Rafael Metz Porque además Ya lleva 4 días Secuestrados Unos camioneros Dominicanos Por parte De un grupo De haitianos No es así Rafael Buenas noches Buenas noches Elianta Tenemos que Un grupo de haitianos En lo que es la carretera Internacional Entre el sector Anacaona Y Tirulí Ubicado en la frontera Domínico-haitiana Tienen secuestrado Más de 4 vehículos Entre ellos Camionetas Y camiones Y 5 motores Pertenecientes Al territorio dominicano Los haitianos Los haitianos Penetraron Y apeando el vehículo En apoyo A un comerciante haitiano El comerciante Ya por nombre Raful Pué De unos 56 años De edad Que se dedicaba Al cambio De dólares Y Gu En esa parte Vamos a escuchar Parte del empresario Que fue entrevistado En Tirulí Cuando el equipo De empresa Telemicro Se trasladó Por la internacional A la hermana República de Haití No me pusieron la mano Ellos me dijeron Que a mí Ni al vehículo Ni al otro hermano mío No me iba a pasar nada Y que Ese vehículo Es como la garantía De ellos Yo quiero Para los jefes Me ayuden A conseguir Los cuartos Y para que ellos Pagaran El red Por los golpes Que yo cogí Cualquier pregunta Y ya está Bien Rafael Muchísimas gracias Por la información Nosotros de inmediato Nos vamos a ir A Villahermosa Ahí está Nuestro compañero Ambrosio Rodríguez Ambrosio Muy buenas noches Gracias por acompañarnos Una vez más Entiendo que hay denuncia Por parte De un hombre Que se encuentra Detenido Acusado De homicidio Así es Elianta Buenas noches Familiares De Silvio Eusebio Reclamaron Protesta Protestaron Entonando consignas En relación A que ellos Alegan que su pariente Es inocente Fue apresado En Bávaro Punta Cana Por la muerte De un comerciante Pero ya alegan Que no tiene nada Que ver Y acusan A un fiscal De Verón Y a un oficial Un segundo teniente De la policía nacional Escuchemos Y ya hoy En el día de hoy El pueblo de la romana Le dice Al picalmo negro A Idalia Peralta Que ya está bueno De tanto abuso Con mi esposo Silvio Eusebio Si tiene alguna pregunta En relación A este caso Elianta No bro Yo quería Tocar rápidamente Otro tema contigo Se nos acabó el tiempo Entiendo que hubo una forma Muy particular Por parte del regidor Mariano Jazmín El día de hoy Para protestar Exigiendo la construcción De un hospital Así es Elianta Hay una peculiaridad Que usan Los líderes comunitarios En esta vez Le tocó Al municipio De la romana El regidor Mariano Jazmín Por el partido Reformista Social Cristiano Se crucificó Y caminó Hizo la de peregrino Caminó con una cruz A cuesta Desde el municipio De Villahermosa Hasta la gobernación Provincial De esta provincia De la romana Allí fue recibido Por el gobernador Teodoro Ursino Reyes Escuchemos Con esta cruz Que significa muchas cosas Que hay mucha gente Que lo sabe Queremos un hospital Y estamos aquí En la gobernación Como el gobernador Que presenta El poder ejecutivo Aquí en Romana Para que él motive Que Villahermosa Necesita un hospital Que estamos huérfanos De paz y madre Además Elianta A esta protesta Se le suman El servicio energético La tanda De prolongados apagones Y el servicio De agua potable ¿Alguna pregunta? No bueno Esperemos que esta Cruz Acuesta Pueda traer algún tipo De solución A los habitantes De allí De la romana Ambrosio Muchísimas gracias Por habernos acompañado Una vez más También a nuestro compañero Rafael Metz A Jenny Acevedo Y a Miguel Montilla Chicos a todos Muchísimas gracias Y muy buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Viva presentó Continuamos con más Los profesores de la UAS Decidieron continuar Con el paro de docencia Hasta tanto Se ha firmado Por el consejo universitario El preacuerdo Para aumentar los salarios Al que se llegó ayer Con la intermediación Del ministerio De educación superior Ciencia y tecnología Julia Flores con los detalles. En una reunión extraordinaria que se extendió por más de cuatro horas, la Asamblea General, además de enmendar el preacuerdo a que llegaron los gremios de empleados y maestros con el rector Iván Grullón, condicionaron el levantamiento de la huelga a que el pacto sea firmado por el Consejo Universitario, al cual se le dio un plazo de 24 horas para reunirse. La mayoría de los profesores que agotaron turno en la reunión pedían poner fecha para el aumento salarial, el saneamiento de la nómina y una mejora de la infraestructura de la Casa de Altos Estudios. Casi todos se mostraron de acuerdo en que la huelga se mantenga hasta la firma. ¿Por qué no creen en el rector? El saneamiento financiero, gerencial e institucional. Se comprometa a que los 30 millones de pesos que la próxima semana o dentro de dos semanas van a ingresar al país a través de la Odebrecht se nos dé a nosotros para completar el 40%. Esta huelga ha impedido el inicio del semestre. Organizaciones estudiantiles, a través de volantes, dejaron saber su descontento con el acuerdo, dicen sentirse excluidos y amenazaron con protestar. El paro ha provocado una división entre Asodemo y Faprohuaz, debido a que los primeros condicionaron su apoyo a que se continuara dando clases. Para Faprohuaz, Mari Plasencio está de lado del rector. Julia Flores, Noticias Telemicro. En tanto, empresarios y sindicalistas tampoco se pudieron poner de acuerdo en torno a un aumento de sueldo. Esto en la reunión del Comité Nacional de Salarios que se realizó este miércoles. Osiri mora con más. Tras varias horas de diálogo entre los empresarios y trabajadores, el Comité Nacional de Salarios aplazó la reunión a solicitud del sector empleador con el fin de que estos formulen una propuesta concreta. Como usted sabe, muchas pequeñas empresas se inician y desaparecen a corto plazo porque no tienen capacidad para cumplir con todas las obligaciones que tienen. Entonces, sí, vamos a hacer una propuesta donde se incluya una reclasificación de las empresas y donde se incluye una revisión del salario mínimo para beneficio del país. De su lado, los trabajadores aseguraron que su propuesta de un 30% al sueldo mínimo es innegociable. Nosotros hemos aclarado que nosotros ya tenemos una propuesta aquí en el Comité de Salarios que establece 30% de aumento y que en ese próximo 14 de marzo queremos ya que se resuelva el tema del aumento de salario. Hemos dicho nosotros que sencillamente no vamos a hacer propuestas sobre reclasificación porque el Comité Nacional de Salarios solo tiene facultad para una cosa y es discutir el tema de los salarios mínimos. Entonces, lo que se le está pidiendo a ellos es que hagan una contrapropuesta a la propuesta nuestra de 30%. El sector sindical reiteró además que de ser necesario estarían tomando las calles para de esta forma lograr su objetivo. Osiris Mora, Noticias Telemicro. Y ante esta situación la población se queja de los salarios de miseria que devengan. María Yerlin Paula nos trae otras reacciones sobre el tema. El presidente de la Federación de Trabajadores del Trigo, Luis Mora, denuncia que los gremios que representan a la clase trabajadora hacen acuerdos de aposentos. Ellos hicieron un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para discutir toda la tarifa. Oye bien, como es la de los albañiles, como es la de los panaderos y quién ha dicho que el movimiento sindical que hay ahora sabe de eso. La ciudadanía critica que los salarios mínimos sean tan minúsculos que impidan a un trabajador comer. Y con 7 mil pesos que pagan a salario, nada. 7 mil pesos lo que están ahí en una semana. Deben colaborar los mismos empresarios, porque de verdad que da pena, oíste. El sueldo mínimo, hay gente que gana todavía 7 mil pesos, 6 mil pesos, que 200 diarios me imagino. Igualmente refirieron que siendo el presidente Medina uno de los críticos de los sueldos de miseria, no haya auspiciado alza salarial en el sector público. Le debería dar vergüenzas a los funcionarios los sueldos que ganan los empleados públicos. Que no da ni para comprar azúcar. Si un presidente, que es el número uno, dice esa palabra, pues con un solo decreto tiene que aumentar el sueldo a los pobres. Porque se da a entender que en verdad los ricos aquí no quieren saber de los pobres. Los consultados deploraron que mientras los funcionarios y empresarios devengan sumas millonarias anualmente, al menos el 90% de la empleomanía, devengan menos de 10 mil pesos mensuales. Los ciudadanos criticaron que mientras el país sigue siendo puntero en el crecimiento económico, los trabajadores tanto del sector público como privado sean de los peores pagados en la región. En Santo Domingo, República Dominicana, María Gerlín Paula, Noticias Telemicro. Revisamos las informaciones de Economía con nuestro compañero Ambiorix Rosario. Buenas noches, Ambiorix. Gracias. Buenas noches, Elianta. Hoy es miércoles. Es un día especial, sobre todo para la fijación de los precios de los combustibles. Es correcto. Y le cuento que este día cerró en baja el petróleo en el mercado internacional. Con esta información, comenzamos. El petróleo intermedio de Texas bajó este miércoles un 0,16% y cerró en 53 dólares con 11 centavos el barril, en una jornada en la que se conoció el estado de las reservas semanales de crudo en Estados Unidos. Al final de las operaciones a viva voz en la bolsa mercantil de Nueva York, los contratos futuros del petróleo para entrega en marzo bajaron 9 centavos respecto al cierre de la última sesión. El Banco Central proyecta que la flexibilización del sistema financiero de Estados Unidos, propuesta por su presidente Donald Trump, tendrá un efecto positivo en la República Dominicana a través de los canales del comercio, turismo, remesas y la inversión. Considera que un eventual aumento de la oferta del crédito podría incrementar la liquidez en los mercados internacionales, facilitando el acceso a crédito de las economías emergentes. La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana informó que la decisión del Banco Central y las entidades de intermediación financiera para realizar la compra y venta de divisas a futuro contribuye a normalizar el mercado cambiario. De igual modo, resalta las operaciones combinadas de venta de divisas por parte del Banco Central con liquidación mediante la entrega de efectivo o redención anticipada de títulos o valores emitidos por la institución monetaria, o miras a cubrir la demanda acumulada de moneda extranjera. El dólar se mantiene encumbrado en 47 pesos con 20 centavos para la venta y 46 con 60 para la compra, no obstante, a las medidas adoptadas por las autoridades monetarias del país para disminuir el cambio de la moneda estadounidense y satisfacer las operaciones diarias con la banca comercial. Bueno, Elianza, a pesar de los esfuerzos de las autoridades del Banco Central, las autoridades monetarias del país para estabilizar el dólar, este día cerró igual que ayer a 47 pesos con 20 centavos la unidad. Un termómetro que hay que mantener y seguir profundizando los esfuerzos para ver si el dólar toma su lugar de 46 pesos por uno, como es el deseo sobre todo de los importadores y de los sectores productivos de la República Dominicana. Claro, porque además en la medida que el precio del dólar sube, los precios tienen que aumentar. Correcto, sí. Y ojalá baje más. Ojalá, por supuesto. A eso apostamos todos. Ambiorix, muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente. Gracias a usted, buenas noches. Bueno, Ambiorix, Rosario, hacemos una pausa y ya venimos con mucha más información. Los esperamos de vuelta. Al volver, sepa lo último sobre el caso Odebrecht.